Un Capricho Tú intentaste abandonarme No quería aceptar esa derrota Pensaba que eras la única que existe en esta vida Pero tarde que temprano se llegó el día que explotó la voz Me dejaste Me sentí morir tan solo un día Pues le di vuelo a la hilacha y me olvidé de tu cariño Pues que pensabas chula Simplemente fue un Capricho El querer seguir contigo ni siquiera te quería Me da risa con mi mismo No me explico por qué diablos estaban tan aferrados Si personas como tú es lo que más abundan el mundo Que me sirva de experiencia Y para otra vez fijarme y no andar dando la importancia Algo que no vale la pena Pronto pude superarme Como no lo supe antes Que lo mío fue un Capricho Y que en verdad nunca te quise Nunca te quise Simplemente fue un Capricho El querer seguir contigo El querer seguir contigo ni siquiera te quería Supe antes Que lo mío fue un Capricho Y que en verdad nunca te quise Nunca te quise Pues lejos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.